Y digo yo, ¿qué más se puede pedir, eh? ¿Cinco años de garantía? Cámara 360 ¿Botón de arranque? ¡Luces LED! Ver la pantalla del móvil en el navegador ¿Ya habéis visto el frontal? Vuelve a hablar de tu coche Nuevo Mitsubishi Outlander Drive at Earth Mitsubishi Motors Ya sopiste en el enchufable